Hola, mi nombre es Camilo López, soy profesor del Departamento de Química Física de la Facultad de Química y de Farmacia. Soy académico del claustro del programa doctorado en química de nuestra facultad y dirijo el laboratorio de radicales libres y oxidación de proteínas. Nuestro grupo de investigación investiga los mecanismos que subyacen a la oxidación de proteínas de relevancia biológica y alimenticia. Estos procesos están asociados con patologías principalmente degenerativas de gran prevalencia en poblaciones occidentales y en términos alimenticios estos procesos se han asociado con el procesamiento de elementos ricos en proteínas y que podrían tener consecuencias ya sean nutricionales o incluso toxicológicas. Creemos que la comprensión de estos mecanismos que son complejos, involucran distintas rutas de reacción, distintos intermediarios y productos puede aportar al conocimiento en el área y en el futuro aportar a soluciones ya sea para las patologías o los sistemas alimenticios. Para ello nuestro grupo cuenta con un laboratorio altamente instrumentalizado, contamos con equipos cromatográficos, electroforesis, espectrofotometría entre otros y hemos mantenido colaboraciones con grupos destacados en el área, desde grupos que trabajan en clínica hasta grupos que trabajan en estudios computacionales de proteínas. Los invito a postular al programa doctorado en química de nuestra facultad. Es un programa reconocido con un claustro académico consolidado y activo. Los invito fuertemente a vivir esta experiencia académica.